Marcos Ginoukio, el último campeón de Gran Hermano 2022, sigue robando suspiros y dejando a sus fanáticas sin aliento. Esta vez, no fue por una nueva imagen actual, sino por una selección de fotos del pasado que sus seguidoras han elegido como sus favoritas en Instagram. El joven ganador de la casa más famosa de la televisión ha demostrado que su atractivo no conoce fronteras y ha decidido compartir con sus seguidoras una mirada al pasado, mostrando aquellas imágenes que más han impactado y conquistado sus corazones. Marcos, quien ha estado ocupado viajando entre Buenos Aires y su querida Salta, encontró un momento para revivir recuerdos a través de las redes sociales. Sin embargo, nunca imaginó el furor que causarían estas fotos del pasado entre sus fanáticas, quienes han reaccionado de manera apasionada y frenética. En un abrir y cerrar de ojos, las fotos seleccionadas por Marcos obtuvieron una avalancha de «me gusta» y comentarios llenos de elogios y admiración. La imagen del imponente y musculoso Marcos en su plenitud ha dejado huella en las redes sociales, generando un auténtico aluvión de reacciones positivas. Sus excompañeros de Gran Hermano, quienes siempre han mostrado su apoyo y cariño hacia el campeón, no se quedaron atrás en expresar su asombro y felicidad por la impactante selección de fotos. Gustavo Conti, su inseparable compañero de reality, emocionado exclamó, «Vamo, primo, estás imponente». Mientras tanto, Nacho Castañares, otro de los finalistas del programa, más sutil pero igualmente impresionado, expresó, «¡Qué calor me dio, acompañado de un emoji de fuego!». Incluso Mariano de la Canal, fanático de Wandanara, no pudo resistirse y mostró su aprobación exclamando, «Auxilio, me desmayo». Sin duda, estas fotos del pasado han despertado nuevamente la emoción y el entusiasmo entre las seguidoras de Marcos Ginokyo. Su imponente figura y carisma indudable continúan cautivando a todos, y no cabe duda de que su viaje hacia el éxito está lejos de desvanecerse. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que estas son las mejores fotos de Marcos? La elección de sus fanáticas ha sido un verdadero acierto, y el carismático campeón seguirá sorprendiéndonos con su emocionante camino en el mundo del entretenimiento.